Peticiones, órdenes y ruegos. Hace poco reflexionaba sobre una reflexión que había hecho anteriormente, probablemente también la mencioné en uno de los capítulos anteriores de este podcast. Y es que yo decía que los animales no hacen preguntas, que los animales pues nunca pueden tener esa inquietud de saber qué es lo que hay en nuestra mente. Y bueno, me hizo reflexionar porque aunque efectivamente yo creo que los animales no hacen preguntas, lo que sí hacen es peticiones, es decir, nos piden cosas. Tengo una gata y esta gata a veces nos pide comida, nos pide cariño, va y por ejemplo se acurruca en nuestro regazo y pues pide que la entretengamos ahí con caricias y cariñitos o pide que le demos agua o que la saquemos a pasear. En fin, pide tantas cosas y uno puede decir, bueno, y esto que el animal pide no son preguntas? ¿No es acaso una pregunta lo que nos está haciendo con ese ruego? Es decir, no nos está diciendo, por ejemplo, me puedes sacar a pasear o me puedes dar comida o me puedes hacer un cariñito. Y bueno, así como lo hace esta gata, esta nuestra gata, seguramente también lo hacen, por ejemplo, los perros, quienes tienen perros lo sabrán o quizá los caballos o quizá, pues en el caso, por ejemplo, de la gorila coco, que fue entrenada para poderse comunicar en lenguaje de señas. Ella hacía peticiones como, por ejemplo, una vez que vio gatitos, pidió que quería un gatito. Muy bien, entonces uno podría decir, bueno, no era esto auténticamente una pregunta y pues luego de reflexionar sobre el tema, llegué a la conclusión de que no, porque estas peticiones son por cosas concretas. Es decir, está pidiendo un objeto, está pidiendo, en el caso de Coco, pedía una gatita. En el caso de mi gata, pide comida, pide cariño, pide atención, pide salir a pasear. Un perro puede pedir, pues también las mismas cosas, comida, agua, cariño, atención, juego, etcétera. Entonces, no son cosas que estén en la mente de la persona, sino que son más bien objetos o acciones que son, podríamos decir, externas a la persona. Y entonces, uno podría decir, bueno, una pregunta auténtica es aquella que va hacia el contenido de la mente de la persona, de la mente de la persona a la que le estamos dirigiendo la pregunta. ¿Qué piensas sobre tal y tal cosa? ¿Cuál es tu opinión sobre tal y tal cosa? ¿Qué sucede en este caso cuando tenemos esta circunstancia y se presenta este problema? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué piensas? Es decir, vamos a las ideas y probablemente también alguna vez a los sentimientos de esa persona, pero los sentimientos reflexivos. Es decir, a los sentimientos, no solamente estoy enojado. ¿Cómo estás enojado? Bueno, pero ¿por qué estás enojado? ¿Qué te enoja? ¿O estás cansado? ¿O estás hambriento? ¿O estás eufórico? ¿Qué es lo que te tiene así? ¿Por qué crees que estás teniendo esas sensaciones? Vamos entonces a las ideas que están en la mente de la otra persona y que no están en la nuestra y que por lo tanto deseamos que vengan a nuestra mente a través de esa pregunta. Entonces es muy diferente esto de las peticiones y respecto a las preguntas. Hay una gran diferencia entre ambos. Las peticiones van a objetos, a cosas concretas que están fuera de la mente de la persona, mientras que las preguntas auténticas van a lo que está adentro de las personas. Y vean que esto es importante no solamente para el caso de los animales, para poder hacer la distinción entre estas peticiones de los animales y las preguntas que solamente podemos hacer las personas, sino también porque las personas también podemos hacer peticiones. Y démonos cuenta que cuando hacemos una petición estamos intentando de alguna manera satisfacer una necesidad. Por ejemplo, si decimos en forma de pregunta ¿Me podría servir el desayuno? Estamos diciendo, bueno, pues tengo hambre, quiero comer, lo que quiero es comida, no quiero las ideas que hay en tu mente, quiero la comida. O por ejemplo, podríamos decir también, ¿me puedes llevar a la universidad? ¿O me puedes llevar a tal y tal lugar? Pues lo que quiero no son tus ideas, no quiero tus reflexiones, no quiero tus pensamientos, quiero que tomes el automóvil y me lleves a tal y tal lugar. Quiero que hagas una acción concreta. Entonces esa es la diferencia entre las peticiones y las preguntas. Y creo que no hay mucho que ahondar más ahí en el caso de las órdenes. Las órdenes también son otra forma en la cual nosotros nos dirigimos a una persona para pedirle algo. Y no es que le estemos pidiendo información o le estemos pidiendo una idea de nuevo, sino que le estamos dando una orden. Es muy distinto a una pregunta porque la orden implica una relación de autoridad entre las personas o entre la persona y los animales. A los animales también les podemos dar órdenes. Que nos obedezcan es otra cosa, pero podemos darles órdenes y lo que implica que tenemos una relación de autoridad con ellos o entre las personas. También si hay una relación de autoridad entre las personas, pues habrá una que le puede dar órdenes a la otra. Por ejemplo, un profesor a sus alumnos puede decirles para mañana, quiero que estudien el capítulo tal, que hagan los ejercicios de la página tal, porque va a haber un examen o eso va a valer puntos. En fin, podemos dar una razón para hacerlo. O si estamos en el ejército, por ejemplo, pues hay que marchar hacia allá o hay que correr hacia allá. O tomen sus armas y levántenlas. En fin, o presenten armas, por ejemplo, las típicas órdenes del ejército. Por ejemplo, pues se dan sin dar ninguna razón, porque hay una relación de autoridad entre quien está mandando y las personas que están obedeciendo. No es una pregunta. No estamos preguntando, ¿me quieres obedecer? No estamos diciendo, ¿qué piensas acerca de esta orden que te voy a dar? O ¿qué te estoy dando? No, no, no. Estamos dando la orden sin esperar a lo que la persona piense. Y de nuevo, en ambos casos, tanto en las peticiones como en las órdenes, no es tan importante a quién se las demos, sino el resultado de eso. O sea, por ejemplo, cuando hacemos una petición, no es tan importante a quién la estamos dirigiendo como el resultado de esa petición. Por favor, sírveme el desayuno, o me puede servir el desayuno para decirlo con forma de pregunta. No es tan importante a quién se lo diga como el hecho de que yo obtenga lo que necesito, los objetos que necesito, en este caso comida, para satisfacer mi necesidad. Así es que son cosas muy diferentes. ¿Qué pasa con los ruegos? Te ruego que hagas y tal y tal cosa. Pues, de nuevo, son formas de expresión en las cuales pedimos a otra persona que haga una cosa o que nos responda una determinada información. pero, de nuevo, no son cosas que van a las ideas de la persona. No son requerimientos que vayan a la mente de la otra persona, sino que van, pues, por ejemplo, en el caso de una petición de información, va a que me dé un dato. ¿Me podrías, por favor, dar la hora? Es un ruego. Te ruego que me des la hora. Podemos ponerlo así como en forma de ruego. Te ruego que me des la hora. Bueno, pues, no estoy pidiéndole un dato, una información que esté en la mente de la persona, sino que la persona tendrá que ver, pues, su celular, su computadora, su reloj, para podernos dar la hora. ¿O me puedes decir quién ganó el partido? ¿O quién ganó el partido? Pues, bueno, es una información que estamos pidiendo y que viene no de la mente de la otra persona, porque no lo generó la persona, sino que viene del resultado de un partido de fútbol, en este caso. En fin, esto también va porque también ahora con el desarrollo de la inteligencia artificial, yo en algún momento decía, bueno, pero las preguntas tampoco son exclusivas del ser humano, porque la inteligencia artificial podría hacernos preguntas. Pero, de nuevo, en realidad, las preguntas de la inteligencia artificial, habría que analizarlo un poco más, pero yo creo que es cierto lo que les voy a decir, no son preguntas reales. No van auténticamente a lo que hay en nuestra mente, sino que van más bien como las peticiones de información, como los ruegos de información. ¿Me puedes decir en qué te puedo ayudar? Es decir, no es tan importante a quién se lo estoy preguntando, sino el resultado de esa pregunta o el resultado de esa petición. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué quieres saber? Por ejemplo, es algo que nos podría preguntar una inteligencia artificial. ¿Qué problema quieres resolver hoy? Pues no es tan importante quién soy yo, que es a quién se lo está preguntando, que yo tenga en mi mente, sino que es importante lo que yo le diga a la inteligencia artificial para que ella pueda trabajar. Bueno, en este caso estoy hablando de un programa de computación que aparenta inteligencia, y que le llamamos inteligencia artificial por eso, pero entonces, ¿se dan cuenta? Creo que ahí hay una distinción, podríamos decir, sutil, pero que es importante para poder distinguir las preguntas auténticas de aquellas que podríamos llamar peticiones, ruegos, o incluso las órdenes. Las preguntas auténticas se dirigen a una persona concreta para saber lo que hay en la mente de esa persona concreta porque nos interesa esa mente y esa persona en concreto. En cambio, las peticiones, los ruegos y las órdenes, pues no es tan importante a quién se dirija, sino lo importante es el resultado que producen. Las peticiones y los ruegos, pues obtener el objeto o el dato que se necesita, la información que se necesita, pero es solamente algo para poderlo trabajar después. No es que me importe la persona que me lo esté dando. Y las órdenes, pues lo importante es que haya quien las obedezca. No importa a quién sea, pero que esa persona a la que se le está dando la orden, o ese animal, o esa máquina, o ese batallón, podría ser también, ¿verdad? Ese pelotón de soldados a los que se le está dando la orden, la cumplan. Eso es lo importante. No es tan importante quiénes son ellos, sino que cumplan la orden que se les está dando. Entonces, ahí hay una diferencia en la que creo que podemos reflexionar para hacer esa sutil distinción entre lo que son preguntas auténticas y peticiones, órdenes y ruegos. Bueno, pues estamos hilando fino y espero que ustedes se encuentren auténticas preguntas. Gracias. Hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!